Amigos, gracias por seguir aquí con nosotros. Bueno, seguimos hablando de El Americano, la primicia, la exclusiva, aquí en su programa de CNN, Latino Sin Límites. Cuco se llama El Oro, que por cierto, no llega solo, trae una serie de reconocidos personajes del cine, televisión y radio. Cuco, imagínese, que le ayudarán a imitar trucos aventurados para poder combatir a una pandilla de pájaros matones. Cuco es respaldado en la voz por Edward James Olmos, Alex Sintek, Cheech Marin, Lisa Kudrow, Paul Rodríguez, Adal Ramones, Eric Estrada, Kate del Castillo y Héctor Suárez. Es una cantidad, un elenco de lujo. Sigue con nosotros Edward James Olmos, actor, director y productor de Hollywood. Muchas gracias. También Ricardo Arnaiz, director de El Americano, la película. Además, Jerry Cardoso, productor de El Americano. Felicidades. Gracias, gracias. Qué emoción. Un placer estar aquí. Es la primicia, muchas gracias por compartir con nosotros. La primicia para CNN Español. Alex Sintek, también tengo aquí, Tucanes de Tijuana. Sí, en la película tenemos varios momentos muy divertidos, momentos musicales, con dos temas de Alex Sintek, de la banda Arrolladora Limón, tenemos el grupo Duelo y un grupo de Chicago, que se llaman Las Caponeras, unos momentos, como dije, muy divertidos. Y tenemos bastantes sorpresas para el soundtrack, ¿no? Tenemos un soundtrack muy, muy variado, muy divertido. Poquito de todo. O sea, Alex Sintek hace la voz de Cuco. Así es. ¡Wow! La versión en español. En español. En inglés es... Rico Rodríguez. Es Rico Rodríguez. ¡Ay, qué lindo! Y es una película, nuevamente, para todos, ¿no? Para los jóvenes, los chiquitos y los adultos. Sí, es una película que va dirigida exactamente a las familias mexicanas, traer un poquito de nuestra cultura, nuestras tradiciones, a los que están aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y también se va a identificar mucho con las familias mexicanas porque habla sobre lo que nos distingue como sociedad, los valores, la unión que tenemos, lo importante que es el concepto de la familia. Todo eso trata y explica la película y es algo que queremos comunicar a los niños mexicanos y latinos viviendo en otras partes del mundo también. Claro, mexicanos, o sea, porque somos tan diversos los latinos, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Lo que estamos platicando ahora en el corte comercial, porque ustedes son nacidos en México, creados en Estados Unidos. Desde los nueve años acá. Y Edward James Holmes, nacido como yo aquí, en L.A., angelinos, los latinos, el futuro, nuestros jóvenes. Está en nuestras manos. Y la cosa más importante es la educación y entender cómo leer. Leyendo es la cosa más importante de esta vida. Así me llama a mí. Uno puede hacer lo que uno tiene que hacer en esta vida. Hay que seguir luchando también. Sí, eso viene. Pero cuando uno lucha con entendimiento de quién es uno, uf, gana. Con su historial, el conocimiento. Y es tan importante que los hispanos también en este país entiendan que, bueno, hay que apoyarnos, pero también cuando hay una película. Eri, explíquenos que es importante salir al cine ese primer fin de semana. ¿Por qué? Especialmente esta película. Les va a encantar. Esta película es para toda la familia. Pero más que nada es algo muy especial de parte de México a los Estados Unidos y a todo el mundo. El arte que se ve en esta película es precioso. Y está en 3D. Oh, sí, 3D. 3D. Wow, increíble. Bueno, mamá y papá en su casita. O si está en el trabajo, nunca se sabe. Llame a los niños porque les tenemos una sorpresa muy bonita. No se la quiere perder. Jerry, Ricardo, Edward James Olmos. Muchísimas gracias. A usted. Por estar aquí, por nuestra primicia. El americano, no se la pueden perder. ¿Cuándo sale? Estamos ya terminando la película y estamos haciendo toda la planeación para estrenar en el 2014, muy pronto. Muy pronto, así que no se la pueden perder. Bueno, ya sabe, caigan a los niños, que no se pierdan esta sorpresa. Adelantito, ¿ok? Ya volvemos con mucho más.